Es conmigo la escritura, vamos a empezar hoy, vamos a hablar de la importancia de las palabras de Dios. Y, ¿quién me puede traer a una Biblia? Porque cada vez que la dejo aquí un angelito se la lleva. Este, sí, gracias. Sí, ah, es el angelito que se la lleva, bueno. Sí, gracias. Y, si bien yo ya traje la escritura, solo quería demostrarte algo. Cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando de este libro. ¿Cuántos conocen este libro? ¿Cuántos tienen este libro en casa? Este libro no es una, no ha ganado ningún premio, al contrario, si te encuentras en China con este libro te matan. Y, por eso los chinos se comparten las hojitas. Y, si los encuentran con las hojitas, mejor meten a la cárcel de por vida. ¿Qué tan importante será este libro, entonces? Bueno, vamos a ver. Y te voy a decir, te voy a hablar de la diferencia de lo que es la palabra de Dios y lo que el enemigo ha venido haciendo por muchos años tratando de esconder este libro. ¿Cuántos tenían este libro en casa? ¿Te traía suerte? Porque esto no es un amuleto. Esto es la palabra de Dios. Y, si lo tenías como amuleto, rompe eso y arrepiéntete. Porque Dios esperaba que tú comieras esta palabra. ¿Para qué? Este es el GPS de tu vida. Si tus hijos no tienen esto, van a caer bien fácilmente en lo que está sucediendo allá afuera. Bien fácil. Yo fui uno de ellos. En mi casa había una Biblia hermosa, pero era un amuleto. Pero ni mi papá, ni mi mamá, ni yo sabíamos que tenía dos testamentos, ni sabíamos que era testamento. Testamento es algo que alguien te deja cuando se muere. Y es una bendición. ¿Existe la posibilidad que si tú tienes un testamento en tu casa y estás viviendo en una choza, comiendo maní todos los días? ¿Existe la posibilidad que no abriste el testamento y por consiguiente sigues viviendo en una choza cuando tu tío, que murió siendo millonario en Inglaterra, te había dejado una mansión y ellos comían caviar todos los días? Y tú sigues comiendo maní y viviendo en una choza porque no conoces que aquí hay promesas de Dios para ti. Entonces cuando empiezas a venir a la casa de Dios y Dios te empieza a enseñar de la palabra, empiezas a darte cuenta que tú eres cualquier cosa. Empiezas a despertar, empiezas a obtener las bendiciones. Una de las bendiciones que Dios trajo a mi vida, y por eso le sirvo, y no por salario, y es que simplemente Dios hizo algo tremendo en la vida mía de mi esposa, y me dijo que ahorita está en Kansas. Él sanó a mi esposa, porque nosotros no podíamos tener hijos. Y no solamente eso, nos dio un niño, eso siempre lo cuento, que ahora es un jovencito que sirve a Dios de muy tempranedad, que eso es lo que Dios nos dijo, que le iba a servir a Dios de una tempranedad. Yo no te hablo de un Dios que me contaron, yo te hablo de un Dios que hizo algo en mi vida, y que mi vida que era de borracheras, y mujeres, y pleitos, y todo ese tipo de cosas, se cambió a hacer una vida útil aquí en la tierra, porque, ¿cuántos saben que Dios tiene un propósito en sus vidas? El propósito de Dios es más allá de que tú vayas a hacer un trabajo y tengas dinero y un lindo carro. Si te pones a pensar, y miras al universo, y lo grande que los hombres han podido lograr, el pensar de que ya haber obtenido todo es porque ya tienes un trabajo y un auto, es bien cheap. En inglés se dice, ¿sabes lo que es cheap, no? Es un pensamiento muy pequeñito, muy diminuto. Dios tiene planes mayores contigo, pero nunca lo vas a saber si no lees los testamentos. Y hoy te voy a hablar de la importancia de esto, y vamos a leerlo. Y te voy a explicar por qué te escondieron esto. ¿Por qué alguien te lo escondió? Tú podrías, mira, en mi casa se leían todos los libros sabidos y por haber, se leían las revistas, habían 3X, 4X, 5X y todas esas X se leían, pero la Biblia casi nadie la leyó. 5.000 libros había en la biblioteca de mi padre, más revistas de todo tipo, y el único libro que no pudimos leer es este. Y ahora te voy a explicar por qué. Ven conmigo a Marco 7, el verso 1 al 13. Hay algo que se llama tradición que impedía que tú y yo disfrutáramos de las bendiciones de Dios aquí y supiéramos qué es lo que Dios tenía para nosotros. Pero antes que nada, veo caritas nuevas y quería que la Iglesia diera un aplauso de bienvenida. Dios te bendiga, gracias por estar entre nosotros. Este es un lugar abierto, cuando quiera usted puede venir aquí, aquí enseñamos la Palabra de Dios. Yo me enseño religión y enseño la Palabra de Dios. Este libro habla de mí. Dios les bendiga, por tu mano, siento, gracias. Mira lo que dice Marco 7, el 1 al 13. Si alguien no tiene Biblia al lado tuyo, acércate, deslegue con ellos. Dice lo puro y lo impuro. Dicen los fariseos y algunos maestros de la ley. ¿Quién sabe quién eran los fariseos? ¿Quién no sabe quién eran los fariseos? ¿Quién no sabe? Aprenda, pues. Los fariseos eran gente que le decían a otra gente que tenían a Dios. Pero la verdad es que sus acciones decían lo contrario. Eran los sacerdotes de la época. Y dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse la lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Dí conmigo, tradición. Tradición. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras, bandejas de cobre. Así que los fariseos, dice el 5, verso 5, y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús. Literalmente lo acorralaron y le fueron a preguntar, ¿por qué no siguen tus discípulos? Dí conmigo, tus discípulos. O sea, habían fariseos y maestros de la ley, y había Jesús y sus discípulos. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos? En vez de comer con manos impuras, él le contestó. Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas. Jesús le llama a la iglesia establecida del tiempo hipócritas. A los sacerdotes del tiempo, Jesús le llama hipócritas. Ellos decían conocer a Dios, tener a Dios, enseñaban la ley, eran maestros de la ley. Tenían tremendas iglesias, pero Jesús le llama hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús le está diciendo a ellos, a ustedes, linda su ropa, muy hermosa la ropa que tienen, hermosas sus iglesias, preciosas. Pero cuando ustedes vienen a buscarme a mí, me buscan de labios, por eso les dice hipócritas. Pero el corazón de ustedes está muy lejos de mí. ¿Quién les dijo eso? Jesús. Dios mismo. Jesús. O sea que puede haber iglesias establecidas que dicen tener a Dios. Se visten lindos, tienen tremendos templos, pero Jesús les llama hipócritas. Vamos a ver. Este pueblo me honra con los labios. O sea, ellos cantan así como cantamos nosotros. Asegúrate que tú no seas uno de ellos. Cuando vengas a cantar, no cantes. Ah, así de boca. Asegúrate que tu corazón esté cercano a Dios. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Dí conmigo, en vano. Ellos iban a la iglesia todos los sábados. Pero Jesús sigue diciendo, me cantan, pero no hacen en vano, no sirven para nada. Lo único que están haciendo es rasparse la garganta. En vano me adoran. Sus esperanzas no son más que reglas humanas. Dí conmigo, reglas humanas. Reglas humanas. Ah, o sea, tú puedes ir a una iglesia y lo que te están enseñando son reglas humanas, pero no la palabra de Dios. El ocho dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos. Dí conmigo, mandamientos divinos. Y se han aferrado de las tradiciones humanas. ¿Dice eso tu Biblia? Ah, o sea, existe la posibilidad de que tú puedes ir a una iglesia y esa iglesia tiene tradiciones, enseñanzas humanas. Se convierte en un club, ahí vas a comer, ahí haces un montón de cosas, hay muchas actividades. Pero el corazón de esa gente, incluyendo el tuyo, por no seguir a Dios y por creer en los hombres. Cuando Dios dice, maldito el hombre es aquel que pone su confianza en otro hombre. Dios no espera que tú pongas tu confianza en mí. Es más, te digo, no lo hagas. Yo no tengo mi confianza puesta en ningún hombre. Cuando yo te estoy enseñando este tipo de cosas, marca en tu Biblia para ver si yo te estoy diciendo una verdad. Porque dice la Biblia que se van a levantar falsos maestros y falsos profetas. ¿Sabías eso? Y tú dices, no, pero ese pastor tiene una carita de santo. Que yo asumo que lo que tiene que estar diciendo es verdad. Porque mira, mira, se ha afeitado el cachetón y qué lindo. No, no, yo lo voy a escuchar porque qué bonito es su polito, miren. Dios dice, maldito el hombre es aquel que pone su confianza en otro hombre. Marca lo que te estoy diciendo. Y si tu Biblia dice lo mismo que te estoy diciendo, entonces creela porque es la palabra de Dios. Ustedes, dice el 8 otra vez, han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Tú hacías de todo, te lo conté la semana pasada. Caminabas de rodillas, comprabas cositas que pensabas que eso es eso, eso era. Porque si el padrecito, el pastor, el sacerdote, porque tiene cara de buena gente, camina así, camina. Parece que no matan ni una mosca. Entonces, debes ser verdad. Pero ahí estabas poniendo tu confianza en los hombres. Y Dios dice, no lo hagas. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento si tus hijos hacían lo que hoy hacen los hijos? Hoy los hijos le dicen, hijito, por favor vayan a lavarme el carro. Y ellos van. ¿Lo has visto? Eso se llama honrar a padre y a madre. Muchos de nosotros no hemos podido lograr que nuestros hijos nos honren porque nosotros tampoco honrábamos. Empiece pidiendo el perdón por haberse deshonrado a sus padres. Porque dice la Biblia en Éxodo 20, que la maldad de los padres pasaría a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Muchas de las cosas que tú estás pagando en tu vida, en tu matrimonio, es lo que tus padres o lo que tú hiciste con tus padres. Y tú quieres que tus hijos cambien. Dice, mi hijo cambia a mis hijos. Y usted está diciendo, para mi pinta, ¿tú no te acuerdas lo rebelde que hayas con tus padres? Y tú quieres que ellos te obedezcan, no te van a obedecer. Empieza hoy, pidiéndole perdón a Dios por haber sido un rebelde con tus padres. ¿Qué buena manera, el 9, tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones? De conmigo otra vez, tradiciones. Por ejemplo, José dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Morían instantáneamente, lo pedían. Dale la mano que está al lado de tu libro. Estoy agradecido con Dios que no vivimos en el Antiguo Testamento. Y si ves a un jovencito rebelde por ahí, dile, qué suerte que tienes. Te voy a decir, ¿por qué lo apedreaba? Ah, ese Dios sanguinario. Te voy a decir, ¿por qué? La rebeldía, dice este libro, es como un pito de hechicería. ¿Has visto que hoy en día ya no mandan los papás, mandan los hijos? ¿Cuánto se han dado cuenta de eso? Ya hoy no le puedes llamar la atención a tus hijos porque te llamó la policía. Yo le marco hasta el número. ¿Qué número es? ¿Sabes por qué estamos haciendo eso? Te voy a decir, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque sabemos en el fondo que nosotros no hemos estado de acorde con el corazón de Dios. Entonces, somos niri. Entonces, para que no se nos vayan, le dejamos todo. ¿Qué quieres, hijito? ¿Parse de la leche? Aquí está. Papito, ¿no te gusta la leche? No me gusta todo, te la tiran. No te preocupes, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a limpiar. En el Antiguo Testamento ya le hubieran caído todas las piedras de la playa y estaría muerto. Y nosotros, por no conocer la Escritura, dejamos que lo hagan como ellos quieren. Y si no me creen, hoy vaya a casa y empieza a decir, hijito, por favor, haga tal cosa. Por ahí me dice la Biblia que los espíritus hay que probarlos. Dígale, papito, mire, ¿no se da cuenta que su papi siempre es el que está lavando el carro? Ahí en pleno invierno se le congela los mocos, pero ya es tiempo que usted lo lave. Así que mire, aquí está el jabón, ahí está el auto, porque usted también disfruta del auto. Mami, llévanme aquí corriendo, una mamá sale del baño así con calzón medio caído para llevar a la hija. ¿No? ¿Ustedes dan cuenta de eso? Y ya. Sí. Y ya, así. Sí, espérenme que por lo menos me voy a sacar. ¿No? Entonces, así, ya, corriendo, ya. Sí, pero empieza usted a hacer lo mismo. Sí, yo lo voy a llevar papi, pero cuando usted llegue, usted me va a lavar todos los platos que dejó su papi ahí. ¿Por qué? Porque se nunca lavaron platos. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿No sabes por qué no lo va a hacer? Porque tienes miedo. Si eres realmente sincero, la razón por la que no le das órdenes a tus hijos, que Dios espera que lo hagas, de hecho sea razón, es porque le tienes miedo porque ha estado haciendo las cosas mal. Entonces es esto, arrepiéndete. Dice la Biblia que si te arrepientes, Dios agarra tu pecado, lo tira al fondo de la mar y ya no se acuerda de ellos. Entonces cuando tus hijos vengan y te dicen, ¿y tú qué te has creído? Tú eres la que va a la iglesia, ¿no? Tú eres la que lee la Biblia, ¿no? ¿Te ha pasado? Te empiezan a manipular, eso ha sido una manipulación. Lo han aprendido de esta sociedad manipuladora. Y tú diles, ¿sabes qué? Sí. Y me acabo de arrepentir y Dios acaba de tirar todos mis pecados al fondo de la mar y no se acuerda, estoy cero kilómetros. Así que vaya y tienda su cámara. Pero hoy ellos hacen como quieren. En el Antiguo Testamento los hubieran apedreado. Hoy los apedrean también. Pero no de la manera como en el Antiguo Testamento. La generación nueva en esta ciudad y en este país está en declive. Están siendo apedreados por el enemigo y no te has dado cuenta. Yo le he visto mi trabajo. Siempre le cuento esto. Trabajamos con la hija del jefe. Me vine a enseñar los cortes que se hacen aquí. Y hacerla de cama y hacerla. Si supiera que si se le hubiera escapado por ahí y le agarraba una vena, se iba para abajo. Porque dice la Escritura que todo aquel que se quite la vida no entraba a renunciar a los cielos. El enemigo quiere destruirlos porque lo ha sido asesino de los inicios. Él quiere destruir a tus hijos. Y tú sigues jugando al cristiano. Si no me crees, espera unos añitos más y dime cómo van. Y vas a cantar un mambo que dice, mira cómo van. Y van de caída. Y por eso necesitamos la Palabra de Dios. Solo la Palabra de Dios va a poner en línea a tus hijos. Solo la Palabra les va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Porque ellos se van a dar cuenta conforme. Yo me he dado cuenta últimamente que el Espíritu Santo empezó a tocar a jovencitos. Ahora les van a empezar a dar hambre de la Palabra y van a empezar a leer. Ya no van a leer como un libro que está ahí que mi mami dice que lo tengo que leer. Es muy diferente. Cuando el Espíritu Santo viene y te toca y tú vas porque tienes hambre y quieres saber, vas a bajar el app de la Biblia y vas a empezar a leer y te vas a dar cuenta. Este libro habla de mí. Este libro habla de mi familia. Este libro habla de mi ministerio. Es un espejo de lo que yo soy. Cuando me veo en ese libro, digo, yo no estoy ahí. Yo necesito estar ahí porque me voy a quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquiera ayuda que pudiera haberte dado es corban. Corban significa, es decir, ofrenda de cara a Dios. Bueno, yo no hice nada por ti. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Dí conmigo, anulan la palabra de Dios. Por eso te pregunté la semana pasada cuántos leían la palabra de Dios. Ahora, lees una cosa, entiendes la otra cosa y que se haga carne en ti es otra. Este libro, si no se hace carne en ti, tú no empiezas a caminar como Jesús. Si este libro, este libro lo puede leer un drogadicto, este libro lo puede leer un borracho, este libro lo puede leer un adúltero, de curioso. La Biblia dice que tiene comezón de oído, le pica el oído, quiero saber qué es lo que dice. Pero eso no significa que este libro pasó a hacerse carne en la persona. Recién cuando este libro empieza a hacerse carne en ti, que eso lo va a hacer solo el Espíritu Santo, y nadie puede hacer eso si no se rinde a Jesús. Puedes leer el libro. Mi padre empezó a leer este libro y me dijo, ese Dios es un Dios sanguinario. No podía entender por qué ese Dios me andaba a matar. Te voy a explicar por qué. Y se lo explico yo siempre a la gente. Dios dijo, estaba protegiendo un pueblo y Dios está protegiendo un pueblo hoy. Y esto le impide a mucha gente venir a Dios porque se estaba leyendo y se vio sanguinario, mandaba a matar a los niños, a los ancianos, a todos. ¿Cuántos han leído eso? Te voy a explicar por qué. ¿Quién tiene más de dos hijos? Imagínate que tienes tres hijos. Dos mujeres y un varón. Y el varón te sale drogadicto. Al punto de desesperación, que sabe que tú tienes dinero y él necesita dinero. Y los drogadictos lo que hacen es robar. ¿Cuántos saben eso? Entonces viene tu hijo, el que se volvió drogadicto, y agarra un cuchillo de la cocina, y se lo pone al cuello a tu esposa y te dice, dame la billetera, porque yo tengo que comprar drogas ya. Pero tú tienes una nueva en milímetro que habías guardado ahí para proteger a tu familia. Y pronto él, como está drogado, empieza un poquito la herida a sangrar el cuello de tu esposa. Le hice esta misma pregunta a varios. Le dije, ¿dispararías? Piensa por un segundo. Tu hijo al que viste nacer y le diste de comer se ha vuelto un drogadicto y ahora tiene un cuchillo en el cuello de tu esposa y vas a tener que escoger con quien te quedas. ¿Difícil? ¿Sí? ¿Difícil? ¿Una decisión difícil? Ok. Una persona que le pregunté me dijo, le metería dos plomazos. Y sigue metiéndole el cuchillo al cuello de tu esposa. ¿Disparas o no disparas? ¿Cuántos dispararían? No es que Dios era un Dios sanguinal, sino que tenía que escoger entre proteger a su pueblo y destruir a sus enemigos. Aún cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra para una comunidad homosexual que dice que Dios los detesta y los odia, Dios los ama. Después que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, la Biblia describe que Dios lloró porque tuvo que destruir su propia creación. Y así hay un montón de excusas porque tenemos desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos nos dispararían? Bueno, algunos nos dispararían porque ya están cansados de su esposa. Dije, qué bueno, ¿por qué me caso de nuevo? Me caso de nuevo. Pero te voy a decir qué cosa es la Escritura. Ve conmigo 2 Timoteo, capítulo 3. Gracias, Señor. Para que sepas para qué sirve la Escritura y por qué nuestras generaciones nuevas están sufriendo y nosotros también. Si tú tienes desconocimiento de Dios, es el equivalente a no haber comido por muchos años. Algunos ya están muertos, otros están debilitados. Y esa es la razón por la que tu vida no funciona. Esa es la razón por la que tu matrimonio no funciona. Esa es la razón por la que tus hijos no funcionan. Lo único que está funcionando es los tres trabajos que tienes, un montón de plata que no sabes para qué sirve. Y muchas veces las gatas, como yo, en alcohol o en drogas. El enemigo, por tu desconocimiento, tu ignorancia, usa un veneno para destruirte. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando yo leí que los alcohólicos, que los no entraran a renos a los cielos, que los borrachos no entraran a los cielos, esa es la palabra que usa la Escritura, me di cuenta que yo no entraba. Y ahí me empecé a preocupar. Pero leí un poquito más allá y decía, y los adúlteros tampoco. Y yo dije, ahí me preocupé más, porque en mi familia había una línea de adúlteros, desde mi abuelo, mi padre, yo mismo, no era cristiano, ni era pastor. Me metí también con una mujer casada. Dice, ah, no, pero yo era soltero. Y la Biblia dice que cualquiera que se mete con alguien que estaba casada, adultera. O sea, si usted se metió con alguien que estaba casada, usted adulteró. Será mejor que se arrepienta. O no va a entrar. Fornicarios. Los jovencitos dicen, no, pero lo que dice ese pastor. Pero, ¿qué habla tanto? Si él también era un fornicario. Sí, yo lo he ido. Pero me arrepentí. Y ahora no lo soy. ¿Sabe lo que es un fornicario? Es un jovencito que tiene relaciones antes de casarse. ¿Para qué esperar el matrimonio? Vamos a un testing, testing. ¿Creen que van a sacar la G1, la G2, no sé qué? Al tener relaciones sin que alguien te haya bendecido en matrimonio, eso se llama fornicación. Y dice la Escritura que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Ay, pastor, yo soy tan lindo que Dios va a hacer una excepción carmina. Yo soy lindo y no la hizo conmigo. Pregúntale a mi esposa. Todos somos lindos, somos real sacerdocios, pueblo santo de Dios. Usted no es cualquier cosa. Mira lo que dice el segundo de Timoteo 3, 12 y el 16. Dice, toda la Escritura, di conmigo, ¿dice eso tú, Miguel? Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿dice eso? Dice, no, pero eso le escribieron los hombres, ¿por qué voy a leer un libro que escribieron los hombres? Sí, señor, que escribieron los hombres. Pero toda la Escritura fue escrita por los hombres, inspirada por Dios. ¿A quién sanó Dios? Aquí, físicamente, levanta tu mano. Déjame levantar, físicamente. Ok. ¿Quién te sanó? ¿Pero quién puso su mano encima tuyo? ¿Quién puso su mano sobre ti? Pastor Mark. Los pastores aquí en la iglesia. Dios te sanó. ¿Cierto? Ok, es lo mismo. Dios hace todo a través de la iglesia. Si tú estás esperando que Dios lo haga en tu casa, no es lo que dice la Escritura. Proverbs 22 dice que todo lo que Dios haga lo va a hacer a través de la iglesia. ¿The prayer house? No. Todas las iglesias que enseñan la sana doctrina. ¿Ok? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ah, o sea que Dios tiene interés en enseñarte con la Escritura. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dice eso tu Biblia? ¿Qué más dice? ¿Quién puede leerlo? ¿Qué más dice? ¿Quién le dimos alta? Del 12 al 16. ¿Fuerte? ¿Quién lo tiene? Vamos a leerlo. ¿Qué le pasa? Léelo fuerte, fuerte. Párate, párate. Léelo fuerte. En español. ¿Del 12? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 12 al 16. ¿Sí? Léelo despacito, yo te voy parando. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para ello, un segundo. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les van a hacer? Padecer la ilusión. La próxima vez que alguien te persiga, eso es parte del asunto, la próxima vez que alguien te predique la palabra y alguien se vaya contra tú y se va contra ti, ya sabes por qué, porque tú estás siguiendo a Jesús. ¿Sí? ¿Qué más dices? Pero los hombres malvados y los engañadores irán del mal en peor. Los hombres malvados y los engañadores irán del mal en peor. ¿Estás haciendo maldad? Arrepiéntese. Sigue. Engañarán y serán engañados. Engañarán y serán engañados. Si no está pagando impuestos, empiece a pagar porque de pronto le van a robar a usted. No robe. Tú, por tu parte, persistes en lo que has aprendido. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Para eso vinimos a la iglesia. Dí conmigo, aprender. Aprender. Para eso estamos en la casa de Dios. Transile. Y en lo que te persuadiste, y en lo que te persuadiste, pues sabes de qué has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras. Pará un segundito. Pablo le dice a Timoteo, tú desde tu niñez has conocido, ¿qué? El Corán. ¿Dice eso? No. Mi Biblia dice eso. Tú, desde tu niñez, has conocido la perla de gran precio. No. ¿Dice eso? No. Tú, desde tu niñez, has conocido el catecismo. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? La sagrada escritura. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Tú tienes las sagradas escrituras, levántala. Amén. Yo levanto mi teléfono, porque ahí está. Qué bueno, ¿no? Mira que no tenemos excusa hoy. Tienes todas las versiones sabidas y por haber en tu teléfono. Y es gratis, porque no es importante para el mundo. Pero para los cristianos sí. Sigue leyendo. ¿Las cuales te pueden hacer sabio? Pará un segundito. Ah, o sea, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio. Si tú necesitas sabiduría para lidiar con tus hijos, ¿qué necesitas leer? ¿Qué necesitas aprender? ¿Qué más dice? Para la salvación con la fe que en Cristo es decir. Ah, o sea, este libro también sirve para la salvación. Cuando tú ya pensabas que eras salvo, porque Dios es tan buena gente y yo no le hago daño a nadie, entonces, cuando Dios venga, como yo trabajo, yo no le saco la vuelta a mi esposa, yo no le robo a nadie, yo voy a estar bien. No, Señor, este libro, con la información que tiene adentro, te puede llevar a la salvación porque para eso vino Jesús. Dios no iba a mandar un salvador si tú no necesitas. ¿Alguna vez llamaste a los bomberos cuando no había fuego en tu casa? Dios no iba a mandar un salvador si no había necesidad de que recibiera salvación. Y este libro, ahí termina, ¿verdad? 16, gracias. Los dijeron que sepas que este libro, si te lo estaban encadenando, si le estaban cambiando de idioma para que no leyeras, ahora imagínate, imagínate que si yo le hubiese dicho a él, mira, agárrate la Biblia que está en chino y por favor, léenos, segunda de Timoteo, Chinchung Hongkai, 33, ¿ok? y tú empezabas un chincho, un sojo, él le daba y achonchó y todo el mundo te miraba y decían, ¿entendieron? Por ahí un chiquito no bajaba, ¿no? O sea, una de las estrategias del enemigo era precisamente que este libro que tú no tenías en tu casa, ¿cuál no podía llegar que estaba lleno de polvo y era un talismán? para ti, estuviese incluso en otro idioma para que tú no lo podías leer porque si tú lo leías te podía traer vida eterna, salvación, podía enseñarte, corregirte, dime una cosa, ¿no necesitan nuestros hijos corrección el día de hoy? ¿no necesitan ser instruidos en justicia, la justicia de Dios? Y si yo te lo traía en chino, tu hijo te iba a mirar y te iba a decir, ¿qué es lo que te muestra, ¿no? Talk to the hen en chines, ¿o que no te iba a entender? Eso fue una mantida en la ley. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es más, los hombres que hicieron el esfuerzo en la historia por cambiar la Biblia en latín, que ni siquiera era el idioma de Jesús, ¿cuántos sabían que la Biblia original en qué idioma estaba escrito? Hebreo y arameo y no estaba en latín. ¿Sabían eso? Bueno, ya lo sabían. Y si los hombres que hicieron el esfuerzo por cambiar la Biblia fueron asesinados y quemados, cuando vayas a casa busca William Tyndale y busca quién era William Tyndale y qué es lo que hizo. El hecho de que tú tengas Tyndale así como te lo digo como si fuese español, Tyndale y si cristiano de hecho se le pasó. Los cristianos pelearon para que tú tengas la libertad de tener una Biblia en tu mano. No los evangélicos porque si no sé yo te puse yo no soy evangélico yo soy cristiano. ¿Sabes por qué? Porque yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso me hace cristiano, eso no me hace protestante, eso no me hace que es evangélico, eso no me hace cualquier otra cosa. Yo soy cristiano porque soy seguidor de Jesucristo y tú también. Nunca permitas que te pongan sellos, hay una razón para ello. Y no lo ibas a entender y este hombre fue quemado por eso. Ve conmigo en Lucas capítulo 8 verso 12 ¿Cuántos han escuchado la parábola del sembrador? ¿Cuántos escucharon? Toda la Semana Santa tú vas a ver la palabra o de alguna manera la palabra del sembrador. Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? La parábola, perdón, la parábola del sembrador. Me estoy comiendo las palabras. Parábola del sembrador. Mira lo que Lucas dice, lo voy a hacer rápido porque se bota el tiempo. Lucas 8, 12, 13, 15 hasta el 21. Mira lo que dice. Está hablando de los seres humanos. Al principio dice, el sembrador salió a sembrar. Lo que yo estoy haciendo en este momento es eso. Yo estoy agarrando semillas de la palabra de Dios y te la estoy tirando. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Y dice Lucas 8, 12, y los del junto al camino son los que oyen. Dí conmigo, oyen. La semilla cayó junto al camino y había gente ahí. Son, lo que Jesús estaba haciendo una parábola. Dije, bueno, esos son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Ahora es una cosa. Si no había palabra en ti, ¿qué te iba a quitar el diablo? Si no tenías palabra. Si te habías leído el Corán ¿te podía quitar algo? No, sería buenísimo que tú lo hubieras quitado. Si hubieses leído y aprendido doctrina de la iglesia ¿te hubieses podido quitar algo? No, porque no tenías palabra. Lo que la parábola dice es que aquí dice el diablo viene. Cuando tú sales de aquí al haber escuchado esto saliendo ahí tú no lo puedes ver. Pero en el límito empieza. Si yo te pregunto la próxima semana ¿de qué hablamos? Muchos me van a decir ¡Ay, no sé! Si no me crees hazlo, puedo. Pero ¿de qué se habló? Muy claro porque estás prestando atención pero de pronto te olvidaste de qué se habló. ¿Por qué? Porque no apuntas. Entonces Dios quiere que tú tengas una estrategia para aprender. ¿Cuántos han ido a la universidad? O a la escuela. ¿Te acuerdas cuando apuntabas? Bueno, Dios quiere que hagas lo mismo porque quiere que te conviertas en un alumno de la palabra de Dios para que aprendas. Entonces Él dice y los juntos los del juntos del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra tiene relación con salvación. Esa es la razón por la que tú no conocías la palabra. Esa es la razón por la que te la escondían. Esa es la razón por la que te pusieron en chino. Esa es la razón por la que estaba en clara nadie podía leer lo que vuelve loco. No, que leer la palabra se vuelve loca. No me vuelve loco. Yo estaba loco. Ahora estoy cuerdo a raíz del conocimiento de la palabra de Dios. Lucas 8.13 Los del sobre la piedra cayó la semilla sobre la piedra son los que habiendo oído digo amigo habiendo oído ese podrías ser tú que viene de vez en cuando a la iglesia reciben la palabra con gozo dicen sí pastor dicen amén wow que muy tremendo lo que está diciendo pastor tiene sentido sí lo recibe recibe la palabra de Dios con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo digo amigo creen por algún tiempo creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan miren que está al lado tuyo y dile dile van a haber pruebas pero no te apartes porque Dios está trabajando en ti y en mí y créeme van a haber pruebas ¿tú crees que tu cuestión no tiene pruebas? yo tengo pruebas de lo que ha hecho no Lucas 8.15 más la que cayó en buena tierra ¿qué cayó? la semilla ¿la semilla de qué? de la palabra si no tenías la palabra tú no tenías ninguna semilla lo que tenías es la religión más los que cayó en buena tierra esos son los que con corazón bueno y recto retienen di conmigo retienen la palabra oída ¿qué palabra? ¿la del pastor? y dan fruto con perseverancia paciencia persevera ¿qué persevera? que aunque te golpearon el pie tú sigues con un pie no importa persevera pero pues que está dando fruto yo digo mucho que están dando fruto y por eso que están atacando tu propia familia te va a empezar a odiar tu propia familia van a empezar a hablar mal tu propia familia no va a entender lo que Dios está haciendo contigo pero van a ver lo que Dios hace porque Dios está trabajando en ti ¿cuántos tenían fe antes de conocer la palabra de Dios? ¿cuántos tenían fe? ¿si? ve conmigo Romanos 10 17 Romanos 10 17 porque el otro día escuché un italiano decir Dios es italiano y Guido Lombardi tenía mucha fe y por eso la radio ¿cómo se llama? creció si lo que él tenía es fe humana porque hay dos tipos de fe tengo que demostrar que él no tenía fe la fe que necesitaba para mover montañas sus propias montañas la fe que tú necesitas para que Dios trabaje en ti es esta mira Romanos 10 17 dice así que la fe viene por el oír di conmigo viene por el oír y el oír ¿qué? si tú no habías leído la palabra de Dios ¿cómo tenías fe? era un engendro espiritual rarísimo la excepción de la regla la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios si tú no conoces la palabra de Dios es lo que tú tienes de fe humana y lo que tienes es la misericordia de Dios y lo que tienes es que Dios en su soberanía Él hace cosas porque Él es soberano significa que Él hace como Él de clase porque Él es Dios pero no fue por tu fe porque no podías tener fe recién ahora estás empezando a tener fe recién ahora es Dios fe de Dios no fe humana fe humana tiene todo yo sé que la testicia iba a pasar a las 5.45 y se va a parar ahí pero esa fe es lo único que me ayuda a decir a mi casa pero la fe que te puede traer esa oración que puede tocar la vida de los tuyos que puede sanar tu cuerpo físico que puede hacerte libre de adicciones es la fe que viene por la palabra y esas otras son las razones por las cuales necesitas venir a la casa de Dios porque ahí se enseña la palabra ¿ok? ¿cuántos entienden eso? por eso no te enseñaban palabras te enseñaban cualquier otra cosa te estaban tonteando en mi país decimos me estaban meciendo Mateo 8.16 voy a ir a pisto te lo voy leyendo y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados di conmigo muchos endemoniados ¿de quién está hablando ahí? de Jesús y con la palabra echó afuera a los demonios ¿qué dicen? ¿y con qué? con la palabra ¿cómo es que echan demonios por allá si no conocen la palabra? ¿ha pasado? usted no entiende eso eso se llama ¿cómo se llama? mira ¿te acuerdas de los dos videos que te puse el otro día? y viste que hubo una manifestación espiritual en esta mujer que empezó a fumar los cigarritos empezó a moverse estaba endemoniado un espíritu había entrado en ella ¿cuándo se acuerdan los videos que vimos? cualquier persona puede hacer que un demonio se manifieste y grite y haga todo lo que sea pero no todo el mundo puede echarlo afuera porque solo puedes echarlo afuera en nombre de Jesús y para echarlo afuera en nombre de Jesús tienes que conocer la palabra de Dios tienes que haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador tienes que haberte arrepentido de tus pecados tienes que estar escrito tu nombre en el hilo de la vida la primera vez que nosotros mi esposa mi hijo y yo y Pablo era chiquitito tuvimos una manifestación demoníaca que era una mujer de Uruguay que era bruja dicho sea de paso platicaba brujería me acuerdo el demonio me habló y me dijo yo te conozco y yo dije las coñas cuando el espíritu es espíritu inmundo me habló y me dijo yo te conozco tú has tenido muchas mujeres y le dije sí pero ahora solo tengo una así que chúpate esa cálese la boca en nombre de Jesús y ahí estuvimos hasta la 2 de la mañana echando un espíritu de control en una mujer que empezó a bailar delante de mi esposa y mi esposa es testigo y mi hijo también como una bailarina porque sabía que Dios me había sacado de esa ¿verdad? sabía que me gustaban mucho las mujeres y no he cambiado porque me siguen gustando las mujeres gracias a Dios gracias Señor me voy como como los 60% que decía el padre que un día allá en América pero no gracias a Dios gracias a Dios y manténme así papi y me acuerdo que me dijo yo te conozco el día que tú le pises el callo al enemigo en el nombre de Jesús yo creo que ellos también tienen un libro y va a decir ¿cómo se llama? un diablo viejo le dice a un jovencito ¿cómo se llama? esa que nos pisó el callo el día de la mañana se llama Neiri apúntala y apúntala ahora porque me dolió ese pisotón cada vez porque Dios te va a usar y créeme si tú lograste ver lo que estoy hablando aquí ¿cuántos vieron lo que ha sucedido aquí? levanta tu mano sin miedo solo quiero demostrar que no es mentira y tengo una pregunta ¿de dónde salió eso? ¿de dónde salió lo espíritu inmundo que viste que se manifestaba? de muchos de nosotros yo también pasé por eso ¿de dónde salió? yo le llevé un video a mi padre y le dije mira esto y dime qué es él me dijo es un demonio ahí le dije sí ¿y de dónde vino? del infierno ah, ¿del infierno existe? oh, mi hijo había visto eso en la televisión pero bueno pero ese ya no es de la televisión ese soy yo estábamos ministrando a una muchacha que había practicado lujería aquí y se manifestó un espíritu inmundo y empezó a hablar y empezó a hacer todo lo que hacen los demonios patear, escupir maldecir usar las palabras de Dios eso lo vimos muchos yo lo vengo viendo por 23 años y esa es la razón por la que una de las razones por la que tengo temor de Dios porque sé que hay un lugar que si nosotros lo logramos realmente rendimos a Jesús y no se trata de venir a la iglesia aunque necesitas venir a la casa de Dios un ángel tiene la capacidad de destruir una ciudad entera fueron ángeles que sostuvieron su home algo borra dime una cosa ¿cómo es que estos demonios que se manifestaron aquí no pudieron hacernos daño? ¿sabes por qué? porque Dios nos protege a la iglesia pero tengo una pregunta ¿qué es lo que está destruyendo a tu familia? ¿qué es lo que tú estás permitiendo que destruya a tu familia? enfocándote en lo que no es importante Dios dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te ha dado por añadidura ven a mi casa lee mi palabra come no solo de paz vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de Dios y tú dices no, yo primero voy a hacer dinero porque el dinero te va a salvar ¿verdad? no seas tonto ni siquiera es tuyo yo no vi a mi padre llevarse un centavo el año pasado que se murió ni la pijama se llevó y tenía dinero ¿qué te hace pensar? que Dios dice busca primero su reino y tú no, que mi negocio no, que mi trabajo pastor, yo tengo tres trabajos ahí conocí un tipo que empezó a trabajar conmigo un tiempo tenía una cara parecida de un mapacho estaba re cansado ¿has visto los mapaches? tenía unas ojeras yo le dije este humano es mapacho le dije hermano ¿viste las ojeras que tiene? parece un perro burloco unas ojeras así ¿por qué? ¿qué te pasa? estábamos trabajando antes de la mañana eh, despierta Dios ¿te puede? no, es que he trabajado hasta las 4 de la mañana he trabajado hasta las 4 de la mañana y empezamos a trabajar a las 7 y a veces a las 6 Dios ¿qué es lo que vas a lograr con todo esto? no, es que tengo que pagar la casa mira esto dice la escritura cuando Dios te da una bendición dice la Biblia que no añade tristeza con ella Dios jamás te va a dar un Mercedes Benz para que tú te quedes hasta el cuello pagando lo que tus hijos no pueden vas a comer pan y vino nada más porque no hay nada más Dios nunca va a hacer eso eso lo hiciste tú pero no es una bendición que vienes de Dios Dios jamás te va a dar una casa que el morgue si yo estuve ahí dije no yo no puedo servir a Dios de esa manera fuera de aquí se vendió gracias a Dios a que se venden las casas grandes pero si algo te está tomando tu tiempo y no puedes buscar el reino de Dios primero algo anda mal y créeme no lo vas a ver ahora lo vas a ver con los años yo recuerdo ir a la casa de un familiar y decirle si dejas a tu esposo le leí la Biblia y le dije esto es lo que te va a pasar tu salud tu salud se va a deteriorar el inverso bélico tus finanzas van a sufrir pasaron los años y ese espíritu necio porque es necedad necedad el no querer escuchar por eso le dice le dice le habla a los cristianos y al pueblo judío le dice no sean como al mulo ¿cuántos conocen a los mulos? ¿han tratado de empujar alguna vez un mulo? bueno el Dios dice no seas como al mulo no seas subidor olvidadizo y esta persona le dije mira si haces esto ¿tú crees en Dios? si yo creo en Dios no significa absolutamente nada tú crees en Dios te felicito la Biblia dice no creen tiemblan no significa absolutamente nada para que Dios cambie a tu familia para que Dios cambie a tus hijos para que Dios cambie a tu esposo o tu esposa para que Dios cambie a tus finanzas para que Dios te empiece a bendecir lo que tú necesitas es someterte a Dios y no es viniendo a mi iglesia eso es parte constantemente aprendiendo la palabra de Dios adivina que cuando fui a visitar a esta familia a esta casa todavía el esposo estaba ahí ella no se vea y ella quería irse y de pronto me dijo no yo lo voy a dejar porque se duerme está en la cama y dije bueno ok pero bueno tú lo escogiste ¿cuántos no escogieron a su esposo? a ver levanten la mano ¿cuántos dijeron me casaron? el pastor me casó me casó yo he escuchado eso hay alguien que me dijo el pastor me casó yo ahora me aseguro me siento desde esa vez me senté y le digo ¿estás seguro que quieres hacer esto? sí y tú te casaste tú te lo aguantas porque créeme que el matrimonio no es otra cosa que esto es tan bueno el matrimonio solamente aquí en la tierra que arriba nadie va a estar casado ¿sabías eso? ¿cuántos sabían eso? ahorita algunos hombres están diciendo ¡yes! arriba no vas a estar casado vas a conocer quién fue tu esposo y tu esposa según lo que dice la escritura pero no vas a estar casado la razón por la que te has casado hoy y tú la escogiste y tú lo escogiste por eso en buen argentino te lo tienes que bancar esa es la palabra bancar con eso vamos al banco de cada rato hermano bueno la idea es de que tienes que soportar ¿sabes lo que Dios está haciendo contigo con eso? está enseñándote paciencia está haciendo frutos en ti y en mí te está enseñando a amar porque no sabemos amar pensamos que amar son florecitas y chocolates cuando vayas a casa lees 1.413 ahí habla del amor de Dios no el amor que tú piensas tradicionalmente y por las telenovelas de de corintellado y las telenovelas mexicanas y brasileñas el amar de Dios no es el amor que tú tienes en tu cabeza y Dios quiere renovar todo eso que te han tirado toda esa basura tirarla afuera y decir no, 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 no esto es amor para mí el amor empieza dando de tal manera amó Dios al mundo a ti y a mí que dio una de las primeras características del amor es que tú das das paciencia das soporte tú das si no tienes paciencia existe la posibilidad de que tú no hayas aprendido amar y necesitas Dios trabajar con su Espíritu Santo enseñarte a amar entonces si tenías fe la fe viene por lo de la palabra Mateo 8.16 y cuando llegó a la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos ¿quién hizo eso? Jesús con la palabra y tú dices pero Jesús no tenía Biblia ¿Jesús tenía Biblia? sí, él era la palabra él es el verbo él es el verbo verbo palabra el verbo de Dios él después los apóstoles trajeron el verbo la palabra de Dios y la pusieron en este libro para nosotros ¿cuántos entienden eso? Mateo 15.12 entonces acercándose sus discípulos le dijeron ¿sabes que los fariseos se ofenden? ¿se ofendieron cuando oyeron la palabra? yo he visto gente aquí levantarse y se levantó me acuerdo de una mujer ahí evidente ¿quién es el sacerdote? de la casa y me acuerdo que yo estaba hablando de la palabra y no le gustó estaba hablando curiosamente de lo que leímos al principio y la mujer se levantó miró al barrio y dijo vamos y él dijo y eso y salió se ofendió se ofendió se ofendió porque leí la palabra de Dios ¿sabes quien se ofende? los que tienen corazones de fariseos los que realmente su corazón no está en Dios tienen conocimiento tradicional pero su corazón no está en Dios y eso fue lo que sucedió aquí dice entonces Mateo 15.12 entonces acercándose a sus discípulos le dijeron a Jesús ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? claro ¿sabes por qué se ofendieron? porque ellos tenían su propia palabra la habían creado ellos tenían su doctrina tenían su catecismo ahora Jesús estaba hablando la palabra de Dios la verdadera palabra de Dios entonces ellos se ofendieron cuando tú le hables a alguien que tiene religión se va a ofender cuando le hables la palabra de Dios no dejes de hablar la palabra porque la gente se ofende les puedes traer salvación pero no van a agradecer quizá algún día quizá no hablen Mateo 24.35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ah o sea el cielo va a ser destruido ¿sabías cuántos saben eso? la tierra va a ser destruida no sé si te habrás dado cuenta que ha habido un cambio últimamente en la tierra ah eso ha pasado siempre pastor sí pero no como ahora y todo eso va a pasar pero la palabra de Dios no va a pasar Marcos 2.2 e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra no les predicaba lo que pensaba no les predicaba lo que opinaba no les predicaba lo que una iglesia enseñaba ni el atalaya ni el despertar ni el dormir ni nada de eso les predicaba la palabra todo lo que usted necesita es la palabra de Dios Marcos 7.13 apunte eso Marcos 4.14 y Marcos 2.2 yo quiero simplemente oírte vayas a casa pensando en lo importante que es la palabra y es lo más importante lámpara lumbrera mi camino lámpara mis pies y lumbrera mi camino ahora imagínate lámpara mis pies en chino lumbrera mi camino en japonés no funciona porque yo no lo hago japonés ni chino tenía que ser en mi idioma para que yo lo pudiera entender ok entonces Mateo 4.14 y el sembrador es el que siembra la palabra yo te puedo contar todos los cuentos que quieras y si no te enseño la palabra tengo un problema gravísimo Marcos 7.13 porque estaba leyendo originalmente invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas no invalida la palabra todo lo que se hizo en el universo fue por el verbo la palabra Lucas 4.4 Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de papi mira el hombre sino de pastelitos de la roca también dice eso sino de toda palabra que sale de la boca de Dios usted no es solamente carne usted tiene espíritu y tiene alma su carne lo alimenta con el barbecue su carne lo alimenta con empanadas pupusas y lo que usted coma pero su espíritu y su alma solo puede ser alimentada con la palabra de Dios eso quiere decir que usted puede estar caminando como un ser humano en su carne toda su vida pero no tiene vida espiritual y la vida espiritual es importante para que usted sea salvo y su casa también porque su carne es perecible de aquí unos años lo que arramos o no vamos a tener que tener relorios también porque los años pasan y no pasan en vano usted no cogió venir aquí eso quiere decir que usted no tiene control usted no dijo yo voy a nacer el 24 de diciembre de 1967 y voy a morir 30 años después 40 años después 50 años después eso quiere decir que alguien tiene control de su vida y no es usted y ese alguien lo está llamando le está diciendo ¿sabes qué? yo tengo control pero no me dejas eres muy rebelde he designado que a través de la iglesia tú aprendas y puedas ¿sabes qué? cuando la gente viene a la iglesia cuando ya no puede más cuando sus hijos ya te metieron en las drogas ahora que están niños se empieza a enseñar en las palabras de Dios es un gravísimo error el decir no, los niños no escuchan no entienden usted se equivoca cuando Jesús estaba en el viente de María ¿quién estaba al lado? ¿quién sabe? la prima ¿y quién estaba dentro de la barriga de la prima? ¿y qué pasó ahí? se movió eso indica que vamos en la gente espiritual uno iba a ser el salvador del mundo y era el salvador del mundo y el otro iba a hacerle el camino con el bautista que después asesinaron dicho sea el paso nadie le va a traer flores porque yo no estoy esperando flores de nadie ¿sabes cuántas piedras me han tirado allá? y yo si me cae le voy a perdonar no porque yo quiera perdonar sino porque Dios me demanda perdonar porque a veces lo quiero ahorcar pero no puedo hacer eso tengo que perdonar usted perdone también tengo que hacerlo perdone a su esposo perdone a su esposa perdone a sus hijos acérquese a ellos pídale perdón porque a veces los padres llovemos sobremojados ¿sabes lo que significa llover sobremojado? ¿verdad? usted le ha pisado la cabeza a sus hijos adulteró y pensó que nada sucede pero usted adultera sus hijos son afectados ¿sabes? automáticamente se enciende existe la posibilidad que se encienda un problema generacional si usted adulteró arrepiéntase te voy a decir ¿por qué? usted dice no ya ya me he sido cuenta ya la hice ya ya siempre no sé cómo hacerla ¿sí? lo que usted hizo fue encender un switch así como la luz para su generación siguiente no me llamaría la atención cuando sus hijos se casen cuando su hija se casen el marido le saque la vuelta lo que usted hizo es abrir la puerta a un problema generacional y por eso necesitamos ser libres ¿cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? no es tan simple como simplemente pecar no, si va pero va a casar si te va a casar todas las veces que tú quieras pero cada vez que te casaste con alguien dice la Biblia que todo lo que esa persona trae y su generación trae te lo traí por la tía esa es la razón por la que el anillo tiene un símbolo nada entra y nadie sale ¿por qué? dice la Biblia que cada vez que un hombre se junta con una mujer se hace como ella y que cuando estás casado y vas y agarras a otra mujer o a otro hombre ¿qué crees que es lo que sucede? todo lo espiritual bueno malo viene para ti y a veces se muestra físicamente he visto hombres morir por sida porque queriendo tirarse una canita al aire muy vivo en mi país en mi país eso es de los vivos yo lo que yo lo que yo rescaté de mi generación de mis abuelos que no conocí mis tíos venían todos los años con una mujer diferente pero sus rostros no reflejaba remordimiento ni arrepentimiento reflejaba que ellos eran los vivos de la película y que estúpidos que fueron porque abrieron una puerta espiritual a todas las generaciones siguientes incluyendo mi generación y yo también caí en la adulterio porque me metí con una mujer casada que yo no era pastor ni nada y se la vi que se metió con una mujer casada claro cuando conocí a esa mujer de este tamaño pensé que era menor que yo pero tenía 7 años que yo y dos hijos y yo no me había enterado pero así de mentiroso puede ser un ser humano pero ese es su problema no es el mío yo estoy en Jesús ahora y le agradezco a Dios es una de las cosas que le agradezco tremendamente a Dios pero abrió la puerta a las generaciones yo oro y he orado sobre la vida de mi hijo que todo eso se rompa en el nombre de Jesús y que él ahora que está en Kansas y me estaba contando ahí a Rochi que es una muchacha que ayer estuvo en mi casa de Rochi muchacha peruana que también conoció a Jesús aquí en Toronto yo hice caso con un muchacho cristiano me dijo no te imaginas el fuego que hay ahí en Kansas le dije me imagino mi oración no solamente que mi hijo aprenda y te venga a ministrar a ti sino que él reciba también liberación y sanidad porque todos lo necesitamos ¿cuántos necesitan ser sanos? no toma en cuenta eso porque la próxima vez que no estés orgulloso de tu pecado porque no vas a estar muy orgulloso cuando tus hijos crezcan y veas que caen en las drogas en el alcohol en el adulterio en la fornicación empiezan a mentir todo el tiempo tú dices ¿por qué? aunque tú fuiste un mentiroso y dice la escritura al igual que los formicarios y los adúlteros y los homosexuales no entrarán los mentirosos al reino de los cielos y le pregunto a la gente ¿viene a la iglesia? ¿los minutos de ahí pastor? ¿no lo vuelves a ver? eso es mentir no mienta es mejor que diga no voy a ir o no ser a decir si yo estoy ahí eso es mentir y el Espíritu de Dios es santo pídele a Dios la revelación que es tan santo Dios y que tanto le afecta tu pecado y el mío ahí te vas a dar cuenta Lucas 5.1 aconteció que estando Jesús junto al lado de en esa red el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios otra vez lo mismo ¿qué es tan importante en la palabra de Dios? todo ¿ok? y Efesios 5.28 ¿quién lo puede leer otra vez para los que no estaban? perdón 5.26 desde el 21 creo que lo leyeron 5 porque considero sí 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 Efesios 5 sí sería bueno que alguien lo puede leer en voz alta bien fuerte este mensaje va dirigido tanto a los varones cabezas de casa como a las mujeres que y creo que y creo que esta es la clave de que podamos tener buenas familias y esa es la razón por la que estamos jugando en esa área y creo que esta es la clave para que podamos tener buenas iglesias y tú al final me vas a dar la razón o simplemente te voy a decir eso no es conmigo yo estoy bien porque muchos viven bajo apariencias y mientras tú vivas como apariencias Dios no te puede no puede trabajar contigo tú puedes tener un hijo tú puedes tener un hijo y crece y él te dice papi todo está bien hijo estás fumando drogas no papi no estás haciendo esto estás saliendo con mujeres estás fornicando no papi no yo me voy a guardar para el matrimonio no tiene nada malo de eso eso es de Dios y sin embargo tu hijo te ha estado mintiendo todo este tiempo y ha estado usando drogas y ha estado saliendo con mujeres tú puedes ser el mejor de los padres pero eso no le va a beneficiar a él desde el 21 desde el 21 Sandrita cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios quien sabe que significa someterse acá le está hablando a los pareja le está hablando al hombre la mujer le dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios que está hablando que le tengas miedo a Dios uno está hablando cuando tú te sometes a tu empleador tú estás diciendo yo admito reconozco que él es mi jefe salvo que seas un hipócrita y entonces jefe jefecito y cuando se da la vuelta lo clava con un cuchillo pero acá lo que está hablando de la pareja está diciendo someteos unos a otros que la mujer reconozca quien es el varón que el hombre reconozca quien es la mujer ¿lo hacemos? no, no lo hacemos solo el pastor va a tener que orar por mí te vas a dar cuenta después que vamos a leer esto que tú no lo haces tampoco y Dios quiere que empecemos ahora pidiendo misericordia y perdón por esto porque es esto lo que yo he visto en todos los años que tengo de cristiano que destruyó las iglesias si leímos señorita 22 ustedes las casadas honran a sus propios esposos como honran al Señor para ahí un segundito ¿a quién le está hablando? levanta tu mano si eres casada dice ustedes las casadas honren a sus esposos como al Señor en la iglesia en la iglesia sucede esto muchas mujeres dicen no yo voy a la iglesia a él no va porque es un tonto y un tarado y no quiere venir a la casa de Dios porque es un hijo del diablo ya al decir eso ya hay dos hijos del diablo porque no estás honrando a tu marido así sea el tonto más tonto tienes que creer de que Dios tiene poder para poder cambiar la vida de tu esposo porque él es santificado por ti ¿sabías eso? y dicen las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor ¿puedes venir a la iglesia y tú sujetarte a Dios y no a tu marido? no porque Dios dice así como te sujetas a mí de la misma manera te tienes que sujetar a tu marido ¿a cuánto le gusta sujetarse? levante su mano algunas hay que sujetarlas este tema es caliente si está tu esposo ella es así es caliente pero de esto depende que tengamos buenas iglesias de esto depende porque no tenemos buenas iglesias ¿sabes que para entonces cuando uno de los movimientos del Espíritu Santo hemos tenido aquí gente sanada hasta de cáncer ya esta iglesia tendría que estar llena de gente y yo me apuesto a pensar y he dicho Señor ¿qué pasa? yo sé lo que pasa yo no estoy hablando solo de ti estoy hablando de mí tengo agallas y pantalones para poder decirte en un púlpito donde todo me está mirando a mí que nosotros los varones me estoy incluyendo a mí no estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos ¿cuántos varones están de acuerdo conmigo? ¿sabes lo que Dios espera que hagas? que seas tú el que me enseñan tus hijos yo lo tuve que enseñar a mi padre ¿sabes lo que Dios espera que hagas? que ames a tu mujer y no porque todo el tiempo te haga bien ¿puedes leer 23? porque el esposo es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia tal cual es su cuerpo y él es su salvador porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia mira ahí tú dices si yo estoy de acuerdo con que Cristo es la cabeza de la iglesia porque yo soy tan espiritual ¿verdad? pero no estoy de acuerdo que mi marido sea la cabeza de mi casa y si mi marido es la cabeza de mi casa yo soy el cuello ¿saben lo que estoy hablando? tenga cuidado le va a dar una tortícula espiritual que no va a volver para otra porque esta es la voluntad de Dios le va a dar uno de esos aires que no se va a poder ni mover como un denominador que yo he visto en las familias donde hay desorden y hay ese pensamiento esa enfermedad en mi familia muchas mujeres con problemas en diferentes áreas incluso en las áreas sexuales por ese pensamiento nunca se sometieron a ningún marido pero se querían pero si trataron de decir que se sometían a Jesús yo le dije es una de sus aires no, no, no entonces es el tonto no sirve para nada él representa a Jesús y sabes lo que representa tu mujer la iglesia tenemos que admitir que precisamente por ese problema nos estamos tratando bien ¿están de acuerdo conmigo los barones? solo uno esa es la razón por la que no cambiamos si tú vas al médico y el médico te dice abra la boca y tú la cierras y el médico te dice tiene una infección en la lengua y le va a dar y tú dices ¿cuánto tiene una infección en la lengua? eso es engañarse a sí mismo dice la Biblia y no se engañéis a vosotros mismos como dice la Escritura la razón por la que la iglesia no avanza es porque no hay gente suficiente que tenga pantalones y calzones bien puestos y diga sí señor yo hago esto y me quiero repetir y empecemos empecemos a buscar a Dios a ese nivel y decir no es más te digo una cosa son cosas tan fuertes que tú no las vas a poder cambiar ¿cuántos entienden ahora que someterse a sus maridos a ellos de Dios? levanta tu mano si lo entendiste ahora esta semana quiero que lo pongas en práctica ¿cuántos barones entendieron que que Dios dice a los barones que tienen que amar a sus mujeres como su propio cuerpo trata de hacerlo esta semana para que tú veas y vas a llegar a la misma conclusión que yo llegué que realmente como dice la Escritura necesitamos humillarnos a Dios porque hay cosas que no vas a poder hacer está tan percudido en las mujeres y en los barones está tan percudido el querer hacer lo que le da la gana a veces las finanzas de sus hogares fallan porque las mujeres empiezan a hacer lo que le da la gana y encima mienten sobre eso y después dices ah no sé por qué perdimos tanto dinero mira la Biblia dice esto no le des lugar al diablo ¿saben lo que significa darle lugar? que cuando Dios dice una cosa y tú lo haces al revés le diste lugar y dejas una puerta tan grande que en cualquier momento ¡pum! ay yo no sé por qué me compré el carro no lo terminé chocando ahí y ahora no sé qué voy a hacer ¿sabes por qué? porque dejaste una tremenda puerta abierta y empiezas a estudiar un poquito lo que Dios dice y empiezas a meditar y decir ok realmente yo me someto a Dios como me someto a Jesús como digo yo que me someto a Jesús y golo todos los días y yo soy una intercesora te vas a dar cuenta que no y ahí está el problema ay yo no sé Señor con tanto tiempo Señor tanto tiempo que he servido porque mis hijos han caído en las drogas y te servían cuando eras chiquito Señor hasta el Espíritu Santo los tocaba y temblaban todos ¿por qué? porque no nos analizamos y necesitamos analizarnos yo analizo yo sé lo que hago yo no sé tú pero yo sé lo que hago sé lo que hago mal sí es Anderita 24 así como la iglesia honra a Cristo así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo para él así también las casadas deben honrar a su marido en lo que les conviene ¿dice eso? quédense en todo ¿qué es todo? todo tengo una pregunta pero no me contestes tú morras a tu esposo ¿todo? nosotros los varones tenemos una capacidad que ustedes no tienen como somos sacerdotes ya no podemos ver cosas en el futuro podemos saber lo que viene y muchas veces te lo vamos a decir si no me crees pregunto a mi esposo vengo a alguien diciéndole esto viene esto viene si no hay cambio en esto esto viene y de pronto ¡pum! vino ¿saben qué hacen ustedes? lloriquea ¡ay Señor! no lo sé para que la mamá eso es típico en un hogar donde no hay un sometimiento porque la razón por la que Dios le ha dado a un hombre la capacidad de poder ver porque él es el que está ahí para proteger y teniendo una mujer que no te va a escuchar y va a hacer lo que le da la gana es típico de irse en picada porque la razón por la que Dios le estaba revelando un marrón que viene sobre la vida de nuestros hijos yo sé muchas veces lo que va a pasar en la iglesia es más te lo he dicho todas estas últimas semanas te viene y dice ¿sabes qué? esto te va a pasar ¿pasó o no pasó? ¿pasó o no sucedió? te dije vas a tener encuentros vas a encontrar gente vas a tener que orar por gente ¿no te dije eso por varias semanas? ¿sucedió o no? es que yo soy mago no es que soy pastor ¿sabes lo que significa pastor? significa padre también no 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 padre de sacerdote padre o sea padre espiritual a eso me refiero pero quiero que sepas que en tu casa por más tonto que tú pienses que tu madre a lo mejor tu padre era un tonto entonces automáticamente tú empiezas era un rebelde a lo mejor era entonces automáticamente proyectaste lo que había de tu padre en tu esposo ¿sabes qué? muchos varones yo me he dado cuenta con el pasado de los años que el varón es lo que la mujer es hay un dicho que no está en la Biblia pero que sí es muy bíblico detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y Dios no está poniendo de menos tienes una posición privilegiada sí pero también todos los hombres que he visto caídos hechos pedazos solo volteé a ver y dije con razón en otros casos las mujeres tratando de levantar a varones ¿qué le digo, señorita? 25 esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿ya no la soportas? este es el mandamiento para nosotros los hombres que de la misma manera como Jesús se dio por la iglesia ¿cómo viniste tú? yo vine borracho droga mujeres ninguna de las tres cosas me dejaban entrar en el reino de los cielos ¿qué hizo Dios conmigo? me dio entendimiento de lo que era pecado me empezó a purificar me cambió mi pensamiento y ahora no hago ninguna de esas tres cosas y aquí Dios le está diciendo a los hombres Dios le dirige a nosotros los varones cabezas de casa ¿no dice bueno ustedes salgan a trabajar y trabajen como perros y hagan todo el dinero posible y acumulen no saben para qué pero eso es lo que hagan ¿no dice eso? dice maridos amados vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella 26 dice para santificarla ¿para qué vas a santificar a lo que ya estaba bien? que ya está santificado para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra ¿sabes por qué no nos acercamos? con eso termino y yo quiero que oremos aquí al frente todos juntos no estoy haciendo un llamado quiero que oremos porque hay algo que está mal y voy a pedir a las parejas tu esposo tu esposa no está aquí ven también ven ponte de pie yo creo que necesitamos orar como matrimonios y creo que necesitamos admitir ¿sabes? hay un problema con la cobardía en Dios por eso por eso yo me atrevo a decirte que no lo estamos haciendo ¿estás de acuerdo conmigo cuando te digo que en este mandamiento de Dios ni los varones ni las damas lo estamos haciendo? ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿sabes cuándo nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo? cuando nuestros hijos empiecen a decirlo yo llegué a la conclusión que aún siendo pastor los acontecimientos en mi hogar gracias a Dios por mi hijo que lo trajo Dios un milagro pero yo realmente no hice mucho al respecto creo que hice más negativo que positivo y tú dirás pastor ¿cómo puedes decir eso? bueno porque esa es la realidad estoy hablando de mí es algo tan fuerte lo generacional que que necesitamos admitir porque si no admitimos no vamos a poder cambiar y necesitamos hacer el esfuerzo y ser valientes porque dice la escritura que los cobardes no entrarán al reino de los cielos necesitamos admitir te voy a pedir que vengas en la mano con tu esposo tu esposa quien esté aquí si no está tu esposo ven también toma alguien y traerlo para aquí si hay alguien que no está su esposo toma esa persona su esposa ven aquí vamos a orar vamos a empezar a cambiar para poder cambiar necesitamos admitir no sé si alguien me ayuda con la música pero estaba ahí hay un file ahí que yo puse que tiene la fecha de hoy sí y ahí hay música puedes ponerla hay una que habla del Espíritu Santo no sé estás de acuerdo conmigo con lo que dije y no estás de acuerdo no lo hagas pero sí sí es file que está ahí sí puedes poner la canción que está ahí la trastilla número 3 vamos a pedir al Espíritu de Dios quiere decir que obra nuestras vidas que que obra si quieren pagar algo lo pueden hacer porque a veces a la gente le da vergüenza yo quiero orar por las familias quiero orar por los matrimonios tengo una pregunta dentro de toda esa basura que hay en la sociedad hoy tú quieres ser parte de la diferencia o quieres ser parte del problema bueno ¿de verdad lo estás diciendo? no si esa palabra no importa no interesa si quieren alguien este no interesa David ministraba con obra para eso más que suficiente tú vas a pedir que levantes tus manos y nosotros los hispanos varones necesitamos aprender a tener palabra